Acompáñenme otra vez a un día en el estadio Sergio León Chávez Viendo jugar a la poderosísima trinca presera del Irapuato Contra los halcones de Zapopan Entramos por la puerta 2 y como siempre nos encontramos con una afición incondicional Llena de pasión y amor por los colores Luego del protocolo y todo eso se dio el pitazo inicial Con el equipo contrario moviendo el balón Y no habían pasado ni 2 minutos cuando tuvimos este disparo a nuestro arco Pero nada de que preocuparse Pero de nueva cuenta el rival sorprendía con un disparo Que logró ser desviado por nuestro arquero Pero le sacó pintura al travesaño El partido seguía y la verdad no le pasaba mucho Hasta que se dio esta llegada por parte del Irapuato Con un disparo que fue desviado por la defensa Pero ese tiro iba al fondo de la red Ni modo la jugada seguía con este tiro de esquina Que también estuvo a punto de ser convertido en un golazo Pero lo que sea de cada quien El portero se rifó un atajadón Y pues ya ni modo otra vez Luego el contrarremate que le pegó unas palomas Que iban pasando por ahí El equipo contrario seguía llegando pero nada raro pasaba Luego un tiro libre de los halcones Que era sacado por la defensa fresera Después llegaba otro centro Pero esta vez el cabezazo no fue nada certero Pero bueno se seguía intentando Más llegadas y otro potente disparo del equipo contrario Que apenas pasaba por arriba de nuestra portería Luego otro disparo del Irapuato Que pasaba muy cerca del arco contrario Seguido de otro disparo contrario Que no llevaba mucho Y era anulado por completo por nuestro guardameta Aquí una jugada de los halcones Donde nos querían sorprender Pero ajales nada de nada Puro balón y se frenaba cualquier peligro Luego un centro peligroso Pero epale manotazo salvador Y el contrarremate salía desviado Aquí otro disparo que pasaba muy cerca Pero era fuera de lugar Así que ese no cuenta Y ya eran muchas llegadas en contra Ya nos tocaba una con este cabezazo Que el portero alcanzó a desviar Con la pura mirada Después vino un tiro libre por parte de los halcones Menos mal que nuestros defensas Traían imán en la cabeza Porque todo le caía a ellos Pobrecitos El partido seguía y nada Después llegó esta jugada por parte de Irapuato Con un disparo que pasaba bastante cerca De la última fila El rival quería llegar Pero epale Y ese empujón que Bueno no pasa nada Y así acababa el primer tiempo Con muchas llegadas Mucho peligro Que te meto gol Que mejor no para qué Así está más chido Pero no hubo contundencia de ningún lado Mientras yo aproveché para rellenar el tanque Porque esto de solo ver el partido Es muy cansado Pero bueno Empezaba el segundo tiempo Con una afición más entregada Y animada que nunca Y volvían los centros Que no llegaban a nada Más desbordes por la banda Pero epale Una mano que el árbitro no marcaba Otro cabezazo por acá Más desbordes con gran intención Pero eran frenados Por la defensa contraria Más cabezazos Que pasaban por un lado Del arco contrario Y luego aquí por poco Y se nos cae la noche Pero el arquero andaba a pilas Y la alcanzó a sacar Pero ya sentía Que se me bajaba la presión Más llegadas de los halcones Pero a dónde vas Acá te saco la karateka Y acá no pasó nada ¡Chao! Después este tiro libre Que estuvo a punto De ser un golazo El jugador le dijo al portero ¿Quieres ver que te meto gol? Y el portero le dijo ¿Quieres ver que no? Y sacó un manotazo Salvador No sé de dónde Pero la sacó Y evitó el gol En esos momentos La porra sacó unas bengalas Y se veía rete bonito Hasta me sentía en Europa Pero luego más jugadores Salían volando Tiros libres seguían apareciendo Tiros de larga distancia también Pero nada de nada Para nadie Aquí otra jugada peligrosa Pero le faltaron Unos 4 centímetros de pie Al jugador Para empujarla hasta el fondo Pero ya ni modo Porque venía esta jugada Con un mano a mano Pero una pierna salvadora Se cruzaba en el camino Para suerte del equipo contrario El Irapuato Ya quería Ya quería Con más centros Pero los remates No eran certeros Ya al final Eran puras llegadas De la trinca Como esta de aquí Con un pase incompleto Y esta otra Con otro atajadón Del arquero Yo no sé Que le habrán dicho Que si jugaba bien Este partido Se iba con los poderosísimos Pumas Pero andaba inspirado El vato Aquí otra jugada Y otra salida Del arquero A él no le importó Quién estaba Él vio un centro Y dijo Vámonos a quien me lleve No importa si es mi compañero Pero luego iba a venir Esta otra jugada Donde casi nos andaban Vacunando de último minuto De no haber sido Por la pata santa De ese defensa Que la sacó De todo peligro Después el lateral Se cansó De mandar centros Como en esta jugada Donde hasta con la lengua La pudo haber metido Pero de nuevo El portero Con la pura mirada Le dijo al balón No entres Y pues que este Le hace caso Y no entró Al final el partido Fue más de lo mismo Puros centros Que eran cortados Por los defensas Y remates desviados Lo más destacable De esos últimos minutos Es que por fin Se hizo la luz En el estadio Sergio León Chávez Miren nada más Que precioso se ve Y al mismo tiempo El árbitro sentenciaba Al final del partido Con un doloroso empate Ya que bien se pudieron Haber metido Hasta tres pepinos Pero nada El equipo propuso Se fue al frente Creó buenas oportunidades Pero desgraciadamente Ninguna se pudo concretar Pero así es esto Y es parte de lo mismo No hay que desesperarnos Esto apenas va comenzando Y el amor Y la pasión Por esta camiseta No se quiebran tan pronto Tendremos que ser pacientes Y pronto se darán Los resultados Mi nombre es Abdiel Caballero Muchas gracias Por verme No te olvides De seguirme De darle like Y compartir este video Si quieren más contenido Como este Nos vemos Hasta la próxima Y pura trinca ALV